Masterclass 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 Vale, son las 7 vale? Soy Manolo Gómez, director de los estudios Digra Films. Hace 23 años monté una fábrica de sueños y por veces es una fábrica de pesadillas. Realmente en principio conviene aclarar que todas nuestras películas están hechas en 3D y la diferencia con Holy Night es que la película está rodada en estereoscópico y por consiguiente se proyecta en los cines en 3D estereoscópico. Yo diría que quizá la diferencia más notable que es lo que nos han hecho saber en Los Pases, en Los Ángeles, en Berlín y en Cannes de un pequeño avance que mostramos pues es que en nuestra película las cosas salen de la pantalla como en los parques temáticos. No solo tienen profundidad de la pantalla hacia el interior sino que las cosas salen de la pantalla hacia ti. En cualquier caso, el digital 3D es una nueva dimensión narrativa que conviene aprovechar aquel que tenga interés. Hola, soy Philippe Giuseppe, director de ventas de Panavision Francia. Estaba hablando de los proyectos que llevamos en Panavision sobre 3D entonces acabamos de mostrar un teaser que se llama Los Croshtones de un largometraje en fase de financiación, una mezcla de animación y de imágenes reales. Se trata de demostrar que sí, que se puede rodar en 3D de una manera, digamos, tan fluida y con tanta calidad que en 2D. Se trata de llevar al espectador dentro de un mundo, ¿no? Es como una partición de música, ¿no? A veces es una 3D más suave, a veces con más profundidad pero no se trata solamente de efectos especiales, no tiene que convertirse en una 3D de feria, ¿no? Sí, la verdad que hay muchos proyectos. Pues ahora empezamos en julio la primera peli española, Torrente 4, en 3D. Hola, soy María Elisa Gutiérrez, productora ejecutiva de Torrente 4 y he venido porque he sido invitada al Encuentro Internacional de Estudiantes de Cine del Festival de San Sebastián a presentar el teaser de Torrente 4, que está sin terminar, pero bueno, que es una primicia. Pues la historia es que, como las otras tres anteriores habían funcionado muy bien, queríamos en la cuarta dar algo nuevo que no hubiéramos entregado y para renovar la saga la hemos hecho en 3D y desde el guión Santiago ya ha pensado en hacer chistes estereoscópicos, es decir, que funcionen porque suenen en 3D. Así es. Gracias.